Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como siempre digo para cuando me estéis viendo ya sea por la mañana, por la tarde o por la noche Bienvenidos a mi canal Las Cosas de Iri, yo soy Iri o Irene como prefiráis y os dejo por aquí, creo que es, o por aquí, no sé por qué lo saldrá mi otro canal de fotografía, diseño web, gráfico, música, marketing y demás por si queréis pasaros por allí Bien, grabo este vídeo así un poco de forma improvisada con el móvil y tal porque esta noche me ingresan en el hospital porque me van a hacer una prueba y hice una encuesta en mi Instagram que es arroba las cosas de Iri si no me seguís ya sabéis ir allí a seguirme y podréis participar en las encuestas que haga preguntando si queríais que os grabase un poquito como era esta prueba no sé muy bien si me van a dejar grabar en el hospital o no me tengo que ir dentro de un rato, vale me tengo que llevar el pijama, si tomo medicación para dormir bueno, este tipo de cosas para pasar la noche en el hospital en principio solo es una noche y mañana por la mañana me dan el alta y me puedo ir para mi casa en principio es así entonces voy a ver si me dejan grabar si estáis viendo esto es porque me habrán dejado grabar y os podré enseñar el tema de la prueba lo que me hacen, donde me ponen, lo que me dan, etc, etc y si no me dejan grabar pues ya no estaréis viendo esto así que es tontería pues eso, vamos al lío yo os voy grabando lo que pueda, vale bueno, ya estoy dentro del hospital y tengo que seguir la línea naranja hasta el ascensor siguiendo la línea esto es como seguir el camino de baldosas amarillas los ascensores tengo que ir a la octava planta la última momento ascensor, sin musiquita ni nada esto es tenebroso pues nada, ya estoy en la habitación octava planta es la última del hospital no se va a ver nada tengo mi baño, zona privada y nada, me voy a poner el pijama y ahora vendrán a conectarme y ahí tengo el servicio y eso luego os cuento a ver qué tal con la maquinita pues nada, ya estoy conectada tengo cables hasta en las piernas y ya os contaré porque va a venir el enfermero a apagarme la luz y no me van a dejar hacer nada así que ya os contaré qué tal tengo cables ya te digo hasta los tobillos maravilloso bueno, ahora ya sí que me han dejado sola y para ir al baño tengo que llamar al enfermero porque hay que desconectar y nada, así toda la noche el enfermero muy majo la verdad me ha explicado todo y nada a las seis y pico de la mañana empezaron a desconectar y esto es básicamente y ahora os grabo la máquina por el otro lado esa es la máquina el mogollón de cables y bueno, son las seis y cuarenta y dos de la mañana mi cara me acaban de quitar todos los cables y he dormido regular me he despertado un montón de veces pero bueno, el enfermero dice que la prueba sale, ha salido así que nada ahora me voy a vestir y y ya me voy para casa luego ya al final del vídeo os haré un resumen de todo porque te he podido grabar muy intermitentemente así que que eso mirad, todavía es de noche vaya cara tengo madre mía es que he dormido regular así que nada me voy a vestir y esas cosas ahora os cuento bueno, pues como yo misma acabo de darme paso voy a explicaros hola, otra vez soy yo otra vez la misma pero en otro sitio voy a explicaros el tema de la polisonografía porque el vídeo yo cuando grabo vídeos así me da la sensación de que lo hago mal de que me dejo cosas a medias entonces he preferido hacer un vídeo final para haceros un pequeño resumen cuando me dijeron que me tenía que hacer esta prueba estuve buscando información y yo no encontré nada en la red hecho por por personas hecho por los mismos enfermos o los mismos pacientes todo lo que encontraban eran explicaciones y vídeos y cosas de profesionales entonces claro no es lo mismo no es lo mismo verlo desde la perspectiva del profesional que desde la perspectiva del paciente así que dije bueno, pues voy a grabar el vídeo digo y así lo enseño la prueba esta se llama polisomnografía como habéis visto en el título del vídeo y yo ya me hice una domiciliaria me dieron una máquina yo me la traje a mi casa me dieron unas instrucciones y tuve que pues que dormir con ella ¿qué pasó? que claro al estar en tu casa nadie te controla la máquina se desconectó total que el tiempo que grabó la máquina aquella noche en mi sueño pues era muy poco como para hacer un diagnóstico de mi problema entonces me dijeron que me tenían que repetir la prueba pero no me dieron más instrucciones después me encontré a los meses ¿vale? porque han pasado meses entre una prueba y otra me dijeron que me tenían que repetir la prueba pero que iba a ser en el hospital es decir polisomnografía hospitalaria con ingreso o sea tenías que dormir allí una noche entonces pues bueno fui al hospital como habéis visto en el vídeo y bueno te conectan a una maquinita y esa maquinita lo que hace es medir si tienes apneas del sueño si tienes hipoapneas hay diferentes tipos de apneas obstructivas no sé qué hay una que incluso te la miran en el cerebro no fue mi caso ¿vale? a mí me pusieron cables desde la nariz hasta los tobillos y la gente la persona que se lo tiene que hacer también en la cabeza también le ponen cables en la cabeza o sea ojo al dato de hecho había un hombre en la habitación de al lado que tenían que hacerle esa porque éramos tres personas los que fuimos esa noche a hacer la prueba y ese hombre si tenía cables en la cabeza de hecho se agobió en mitad de la noche tuvo que ir el enfermero bueno un lío pues claro es un poco incómodo al final estás durmiendo fuera de tu cama estás durmiendo con un montón de cables tienes miedo yo me pasé la noche con el miedo de que la máquina se iba a desconectar que la prueba no iba a salir que o sea así toda la noche de hecho me despertaba mi sensación fue que me despertaba cada rato ¿vale? luego el enfermero me dijo que no que había dormido y que la prueba había salido porque el enfermero está toda la noche mirando los equipos pues acaso te desconectas él va a la habitación te vuelve a conectar o sea está pendiente de ti toda la noche que es lo que tendrían que haber hecho desde el primer momento porque así no hubiera estado tantos meses entonces de esta prueba ayer hizo dos semanas que me la hice todavía no me han dado cita en el especialista para ver si que bueno que solución me dan y demás yo sí he podido ver los resultados de la prueba porque en la aplicación que tenemos aquí en Cataluña se puede ver y yo lo he visto yo ya sé cuál es mi nivel de gravedad de cuatro niveles estoy en el nivel 3 ¿vale? y más o menos ya sé qué van a hacer conmigo pero tampoco quiero decir nada ni explicar mucho porque realmente hasta que yo no vea al especialista y él me diga el qué yo no sé con certeza qué es lo que van a hacer conmigo entonces yo tengo en mi caso este lado de la nariz lo tengo extruido ¿vale? a mí no me funciona porque tengo el tabique torcido y está completamente tapado entonces posiblemente tenga que pasar por una operación de tabique aparte de lo que me digan de la prueba esta del sueño que cuando lo sepa si queréis saber más me lo dejáis en los comentarios y yo pues os hago un vídeo después aparte con lo que me vayan a hacer con los resultados y os hago un poco un seguimiento pues eso si os interesa un poco saber cómo funciona yo básicamente he hecho este vídeo porque no encontré nada que me pudiera ayudar a mí un poco a ver qué me iban a hacer cómo iba a ser no sé un poco esa intriga de tener que pasar una noche en el hospital un poco saber curiosidades de la vida y más teniendo internet ahora que todo lo buscamos así que básicamente ese es el resumen la polisonografía es pues para saber cómo duermes porque yo siempre estoy cansada aunque duerma 10-12 horas o sea que esté todas esas horas en la cama siempre estoy cansada y claro ya después de varios de varias veces ir al médico y decirlo pues ya dijeron a ver si va a ser esto que de hecho esto fue porque yo dormí en casa de una amiga dormí con ella en la misma habitación y fue ella la que me despertó por la noche diciéndome oye a ti te pasa algo cuando duermes porque no es normal y me estoy asustando de hecho su frase fue oye Irene muérete en tu casa no te mueras en la mía vale las amigas ya sabéis las mejores amigas suelen ser las que te hablan así con esa sinceridad así que a raíz de esa de esa noche pues yo ya fui al médico le insistí más cuando me vieron entrar en la consulta lo primero que hicieron fue achacarlo al sobrepeso yo les dije que no podía ser porque yo estaba haciendo deporte y aún así me decían que el tener sobrepeso que no sé qué hasta que ya descubrieron pues que tengo la nariz bloqueada que tengo vegetaciones que me han vuelto a salir porque a mí ya me las habían quitado dos veces de niña y me han vuelto a salir y también descubrieron el tema este de las amneas que hay un montón si buscáis en internet vale hay un montón de condicionantes para que una persona tenga amneas normalmente son los hombres más propensos a tenerlas pero también hay mujeres y bueno hay muchos factores puede ser desde la hipertensión que es mi caso yo tengo hipertensión desarreglos hormonales como tener una endometriosis o una endominiosis que también es mi caso adenomiosis o sea que hay un montón de factores que te pueden llevar a tener amneas nocturnas y es peligroso porque te quedas sin respiración tienes micro despertares para poder volver a respirar puedes tener problemas de corazón es un poco follón entonces tienen que solucionarlo cuanto antes para que todo eso pues no vaya más básicamente así que nada solo era esto explicaros un poco el tema de la prueba cualquier cosa me la dejáis en comentarios espero que os haya gustado el vídeo y mi tontuna del hospital de buena mañana y nada que nos vemos en un próximo vídeo hasta luego chau 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 chau